Buenos días. Bienvenido a su casa, señor presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, don Francisco Javier Iglesias. Bienvenido, señor alcalde de Ciudad Rodrigo, don Marcos Iglesia Caridad. Para mí Ciudad Rodrigo es una ciudad muy entrañable. Yo, como ustedes saben, soy bejarano, soy de Béjar, y Béjar es una ciudad que está hermanada con Ciudad Rodrigo. Hablábamos de los alcaldes que hicieron aquel hermanamiento, Cid Cebrián y Juan Belencela. Y con los hermanos Cebrián yo tengo una amistad muy entrañable y Juan Belencela, por distintas razones, forma parte de mi mitología infantil. Su establecimiento está enfrente de mi casa familiar y su hijo sigue con esa, su nieto, con esa pastelería. Ah, que sigo en con... En fin, Ciudad Rodrigo para mí es una ciudad muy querida y muy entrañable. Usted lo sabe, señora, señor alcalde. Señor director de la Feria de Teatro de Castilla y León, don Manuel González Fernández, que es una persona con autoridad muy singular para todas estas cuestiones del teatro. Señora secretaria tercera de la mesa de las Cortes de Castilla y León, doña Fátima Pinacho. Don Carlos Menéndez Blanco, procurador de las Cortes de Castilla y León, muy estimado compañero. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores, pues sí, siempre es un honor para un consejero de Cultura presentar un acontecimiento cultural que raya desde hace tiempo en la excelencia y que está muy consolidado. Estamos hablando de una Feria de Teatro de Castilla y León, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que ha alcanzado, que alcanza ya su vigésimo quinto año y esto es una demostración elocuente de la importancia que tiene y de lo consolidado que está. Porque 25 años no se alcanzan así como así. En cultura, en cultura y en todo solo acaba saliendo adelante lo que está bien creado y lo que está bien desarrollado y la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo es una magnífica demostración de cuanto acabo de decir. Es uno de los festivales de más prestigio no ya de España, sino del ámbito del español. Yo me muevo más cómodo hablando del español que de España. España es una provincia del español y yo he oído hablar del Festival de Ciudad Rodrigo en México, por ejemplo. Ahora que digo que el Festival de Ciudad Rodrigo, la Feria, perdón, la Feria Teatral de Ciudad Rodrigo es un acontecimiento del máximo nivel y que está así considerado como un referente desde luego en España, pero no solo en España. Y la programación de este año, la programación que ha sacado adelante don Manuel González, Manuel González es una programación especialmente plural y rica. Y miren, cuando hablamos de cultura, una cosa que es solvente, una manifestación, perdón por la utilización de cosa, una manifestación artística que es solvente, pues necesariamente debe reunir estas características que no son fáciles. Ser plural, porque cualquier manifestación intelectual y artística es plural o no, es el teatro, la literatura, la poesía, es el mundo de la libertad creativa. De manera que una manifestación de esta categoría necesariamente tiene que ser plural y en este caso además lo es. Se van a presentar 47 compañías profesionales, 44 espectáculos que van a tener más de 60 representaciones en 15 espacios distintos, 15 espacios mirobriguenses distintos. Luego volveré, luego volveré sobre ello. Y yo creo que esta feria, perdón, es que esta feria tiene una serie de rasgos angulares. El primero sería este, la feria que era un referente nacional y en el mundo del español se ratifica este año en esa condición. Es muy difícil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse y la feria de este año se mantiene sobre ese nivel de pluralidad y de riqueza. Y también de renovación, porque de las 15 compañías que me refería, de 15 compañías hay siete que no han participado, las compañías de Castilla y León, de las 15 compañías de Castilla y León que participan, hay siete que debutan, que debutan este año. Y la inauguración, el primer, la inauguración de la feria va a correr a cargo nada menos que Denao de Amores, Denao de Amores, que es una compañía que ya tiene algunos años pero que desde el principio se situó en la excelencia y además lo hacen con la Numancia, con ese espectáculo tan mítico, ¿verdad? De la Numancia ha habido pocas representaciones, pero representaciones muy importantes. A mí obviamente me viene a la cabeza pues las representaciones que se han hecho de la Numancia en momentos muy difíciles de la historia de España, en la guerra de la independencia, en la guerra incivil del 36-39, bueno, la representación Denao de Amores está basada en el rigor. Todas las manifestaciones, todas las representaciones Denao de Amores están basadas en el rigor. Y es una obra que tiene una... que crea los... que trata sobre los límites de la libertad humana, de la libertad individual, de la libertad colectiva, que son temas de permanente actualidad. Uno de los rasgos, otro de los rasgos angulares de esta feria mirobriguense sería el equilibrio. Es muy importante, es muy importante la riqueza, pero es muy importante el equilibrio. El equilibrio entre las compañías que son españolas de distintas comunidades y las que son españolas de Castilla y León, el equilibrio entre los estrenos, esta programación tiene características muy novedosas. Hay 15 estrenos, hay 15 estrenos, fíjense lo que estoy diciendo, 15 estrenos, 7 de ellos absolutos, 6 de ellos en castellano y 2 de ellos estrenos absolutos en España. Hay compañías de 10 comunidades autónomas. Hay siete compañías de Portugal. Portugal va a tener, bueno, hablando de Ciudad Rodrigo y hablando de esta zona de Salamanca, pues evidentemente Portugal es una referencia cotidiana y constante. Nunca se ha distinguido la frontera en Ciudad Rodrigo. Hemos pasado siempre hacia Portugal con absoluta naturalidad. Otro rasgo esencial, otro rasgo angular de esta feria sería su carácter rico también en cuanto a actividades complementarias, que es tan importante, que es un aspecto tan importante, dirigidas tanto a profesionales, pues sí, en un foro como este se juntan muchos profesionales que no tienen tantas ocasiones de verse a lo largo del año y mucho menos de verse compartiendo espectáculos y teniendo horas, tardes, comidas, cenas para cambiar ideas. Y ahí me parece que eso es fundamental, que eso es fundamental. Crear esos espacios, crear esos espacios donde los profesionales pueden debatir y enriquecerse mutuamente. y hay actividades complementarias para los profesionales y para todo tipo de públicos. Hay incluso, que a mí me parece excelente, un programa de animación infantil Divierte Teatro. Luego se escenificarán muchos espectáculos en la plaza del buen alcalde que se convierte durante estos días en un espacio lúdico, pedagógico y festivo. Categorías que a veces se conjugan separadas y que es magnífico que se conjuguen en armonía. También se mantienen los cursos de animación teatral para los jóvenes y se organiza una exposición fotográfica desde la óptica de José Vicente en la Casa Municipal de Cultura. Es un fotógrafo mirobliguense y sus fotografías son especialmente reveladoras. Bueno, además, dije que me iba a referir más adelante a los espacios escénicos. Subrayé que esta manifestación teatral se desarrolla en diversos, en muchos espacios escénicos de Cidad Rodrigo. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Es fundamental porque pone en valor el territorio y el patrimonio histórico-artístico de Cidad Rodrigo que es inmenso. Cidad Rodrigo lo digo sin ninguna parcialidad, lo digo instalándome en la objetividad por una vez. Ya saben que yo soy poco objetivo, siempre digo eso de Bergamín, si me hubiesen hecho objeto sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Bueno, para hablar de la belleza y del inmenso patrimonio histórico-artístico de Cidad Rodrigo se puede ser objetivo. Es una cosa asombrosa. Es decir, en cuanto te aproximas a la ciudad empiezas con exclamaciones de asombro. Qué belleza la de Cidad Rodrigo y qué acierto utilizar en el mejor sentido de la palabra, no en el mercantil, ennoblecer esos espacios y ennoblecer a la vez el teatro, haciendo estas representaciones en el patio de los sitios, en el patio del Colegio Santa Teresa, en el patio mayor del seminario o en el Palacio de Montarco. En conclusión, en conclusión, este año la feria sigue siendo lo que ha sido, una manifestación excelente y, como tal, se consolida como un proyecto sólido, como un proyecto innovador y, en consecuencia, como un proyecto que tiene reflejo, eco y resonancia nacional e internacional. Bueno, todo esto es fruto de una colaboración leal entre las distintas instituciones que estamos ahí, que estamos de la mano en esta manifestación teatral. La Diputación de Salamanca, lógicamente, la Diputación de Salamanca, ya saben que yo soy muy partidario de las diputaciones, me parece que para entrar en el territorio de una comunidad tan inmensa como esta hay que ir de la mano de las diputaciones, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, naturalmente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que siempre sabe estar en su sitio y eso no es fácil, siempre se habla de estar en su sitio, bueno, pues hay que estar en su sitio, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está en su sitio, de la Asociación Cultural Civitas, que es una asociación fundamental en esta manifestación y no solo en esta manifestación. Y, por supuesto, estas somos las instituciones fundamentales, pero, por supuesto, agradecemos y subrayamos mucho la colaboración de la Dirección General de Artes de Portugal, que este año es muy destacada, de la Junta de Extremadura, de la Feria Ibérica de Fundado, es decir, la colaboración y el estrechamiento de lazos con Portugal es una tarea siempre pendiente en España y acabar con las barreras administrativas entre las distintas administraciones autonómicas yo creo que también las autonomías desde mi punto de vista marcan zonas administrativas, no zonas culturales, no zonas culturales. el teatro es igual y tiene las mismas manifestaciones en Extremadura que en Castilla y León, que en Castilla-La Mancha y que en La Rioja no existe el teatro castellano y leonés, no existe el teatro extremeño, existe el teatro y la vida intelectual española con distintas manifestaciones administrativas. y esta feria es lo último que quiero decir apoya muy decididamente por la excelencia de nuestros creadores culturales. Sí, nosotros somos la Junta de Castilla y León es la feria de Ciudad Rodrigo y nosotros tenemos que apoyar y apoyamos con muchísimo gusto y con entusiasmo a nuestros creadores culturales que lo han pasado tan mal durante estos años verdaderamente desoladores de desoladores de la pandemia y la Junta de Castilla y León esta Consejería de Cultura está a su lado está muy decididamente muy decididamente a su lado. Trabajamos con ellos y queremos seguir y queremos seguir trabajando con ellos. Esa es nuestra actitud esa es nuestra actitud por encima de cualquier otra circunstancia y por encima de cualquier otra consideración esa es nuestra actitud. La feria de teatro de Castilla y León la feria de teatro de Ciudad Rodrigo no se merece menos. Querido director mi más cordial enhorabuena querido alcalde querido presidente enhorabuena estáis los tres lo sabéis bien en vuestra casa de Castilla y León